Música Estamos Gary, bien vamos a arrancar así con esta barriera de cuarto Les explico el formato, va a ser el mismo formato solo que el 8x8 va a ir con temática 8x8, otra salida con temática Vamos a usar las que están ahí ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bien, primera batalla de cuarto final, empieza David Dash 8x8 con temática y la temática para ustedes va a ser anime 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 para ayudar al otaku, pero que baba Solamente viste que David siempre la fragua Porque en la batalla tú eres Jack Sparrow Dejas de hundir tu perla negra y yo la cuido con mi mirada, soy Inuyasha Dice que de una, no entiendo ni siquiera que puede dar Pero este rapero de una sí que puede venir a ganar Tú eres más del juez que yo cabrón Por eso es que ganas, porque te la pasas tocándole las bolas a ese dragón ¿Cómo te lo metes serio con un boomback muy sincero? Que hablas de Inuyasha si no eres bien rapero Si yo soy un vampiro y tengo colmillos de acero ¿No entendiste? Ey, este entierro es que de verdad en la temática no erro Tú eres un soldado, pisaste la perla, pisaste la Claymore ¡Mi papá es un perro! Pero viste que de una lo entablo y lo analizo Tu papá es un perro, también lo es su hijo No tranquilo en la batalla, de una lo entablo Yo soy Demon Slayer, no quiero el demonio, vengo a matar a este diablo Y viste, como ni siquiera puedo captar Las rimas que este animal me quería era tirar Pero sabes que al final del día, cabrón, soy como el anime Porque perfecta es mi animación Tu animación, pana, que esa rima no la agrada No me agrado a mí, ni ha jurado, tampoco a la agrada Que Demon Slayer, es lo que me dice el pana Si yo soy del güey, llevo a mi familia en la espalda ¿Entiendes? Yo lo desintegro, como ya lo hago, o yo mato al perro No entiendes que yo te desintegro Esto es berser y todo se tiño negro Tú llevas a tu familia en la espalda, pedazo de camarada Pero yo soy tu amigo, y tu hermana recibirá la puñalada Viste de una, que tú puedes captar Tú eres un demonio, y como está el sol, ya no vas a brillar Viste que, no entiendes lo que estaría tirando Pero al final del día, yo cuando rapeo, soy el mejor Porque me siento un saiyajin, en la improvisación Tanto entrenamiento, que me he convertido en un dios Que el sol brilla mucho, se lo explica el memo Ahora se lo cuento, comen una demo El sol brilla mucho, tú tienes razón Pero no puedes tapar a Escanor con un dedo Viste con el fuego, y eso fue un cuatro Porque fue respuesta, yo sí que lo mato Hey, cómprate con una espátula, que tú no eres saiyajin Di la truque, que te meta, que es la cápsula Tiempo, segunda ronda Cuatro por cuatro, cinco Salida libre, termina Al final del juego, arranca Al final del juego, arranca Al final del juego, arranca lo pico al patrón, que tu eres del wey pero no eres parte de nosotros, porque Miguel y Lucifer son la misma raza, pero uno termino pisando la cabeza del otro, pero viste que yo le adivino, sabes que al final no tiene sentido, porque en este momento de pared te puedo ganar, porque lo mio si que el trabajo es cautivo, no, tu eres mi amigo y en la batalla yo soy el impostor, porque este vamos a creer mejor, pero acabamos con todo, ahorita yo, ahorita yo, que cabrón, como le meto el don, así que como lo hago, de verdad que te es el don de la improvisación, este cabrón acaba de terminar su push line con yo, pero te equilibres los hebreos, porque yo sería Dios, por eso te digo yo soy un perdedor sin sentido, en este momento tú quieres tirar, pero sabes de una que yo le atino, no entiendo a este cabrón, solamente viste que de una yo tengo la sensación, yo soy como Cel, tanto entrenamiento y ahora en la batalla muestro mi perfección, muestra tu perfección, mira dentro de este freestyler, muestra tu perfección, pero te arruino el plan, porque soy Aysen, eso es así, esa rima yo si que la noté, yo sería tron, quisiste entrar a la máquina del tiempo, pero idiota, te me adelanté, no, pedazo de bobo, tú eres tron, tu máquina la domino, yo soy crono, viste que en este momento me quiere tirar, pero sabes que al final del día le meto todo, yo estoy entrenando broda, para ser el mejor de tu zona, tú estás durmiendo, si te da miedo la montaña, entonces hacerme el tiempo de Mahoma, siénteme el tiempo, eso que sí, como el que va, mira la entrega, ey, esta vez tú pusiste que ese tema, pero no importa, tú tienes el tiempo, tú miras todo, pero yo soy Steven Universe, yo soy quien domina las gemas, porque eres drogadicto, ya andas pendiente del cristal, viste que aquí yo te puedo tirar, porque de peor pasaste a mal, pero al final del día, en medio del patrón, él quiere el cristal, yo solamente llego y quiero partir a esa generación, esa generación, pero tú eres como borruto, pura generación, eso le empinga, y además rapeó con un rap muy bruto, y eso es así, y esto es pa' que noten, ya yo lo gané, así que no lo goten. Es verdad, en todo momento, solamente viste que de una yo lo siento, es verdad, lo que él dice, porque yo soy borruto en este momento, yo sería borruto, y tú serías el Naruto, ¿saben por qué? Porque ese idiota es puto, y es que siempre ha tenido una zorra adentro. Me mando un poquito de la vitalla, tú gritaste todo, porque todo lo entendiste, cabrón, ¡Llamar a tumana! ¡Llamar a tu febrero! ¡Llamar a tuστ enfant, cabrones! ¡Sí! ¡A la cuesta de tres! ¡Perozo, ¡Uno! ¡Fer!